Era callejero por derecho propio Su filosofía de la libertad Fue ganar la suya sin matar a otros Y sobre los otros no pasar jamás Aunque fue de todos nunca tuvo dueño Que condicionara su razón de ser Libre como el viento era nuestro perro Nuestro y de la calle que lo vio nacer Era un callejero con el sol a cuestas Fiel a su destino y a su parecer Sin tener horario para hacer la siesta Ni rendirle cuentas al amanecer Era nuestro perro y era la ternura Esa que perdemos cada día más Y era la metáfora de la aventura Que en el diccionario no se puede hallar Digo nuestro perro porque lo que amamos Lo consideramos nuestra propiedad Y era de los niños y del viejo Pablo Era un callejero y era el personaje De la puerta abierta en cualquier hogar Y era nuestro barrio como del paisaje El sereno, el cura y todos los demás Era el callejero de las cosas bellas Y se fue con ellas cuando se marchó Se bebió de golpe todas las estrellas Se quedó dormido y ya no desopertó Nos dejó el espacio como testamento Lleno de nostalgia, lleno de emoción Paga su recuerdo por los sentimientos Para derramarlos en esta canción Para ti Nes Malín Cairo Pelusa Junior Das Hershey Candy Junior Los amo